La advertencia es uno de los modos de evitar que un alma se pierda La necedad humana es su contraparte A veces la conciencia misma nos habla Es uno de los métodos que bien puede utilizar Dios para que no perdamos la orientación en este camino de santidad Porque si hay algo que debemos tener bien en claro los que abrazamos la fe Es que este camino se recorre con las sandalias de la santidad Pero no la santidad como la entiende el mundo exterior Sino como lo expresa el mismo Dios a través de las escrituras Santos porque Él es santo Es decir, por consecuencia de su espíritu que vive en nosotros Por los méritos de nuestro santo Señor Jesús Una santidad que no es sentimiento ni emoción Sino una fuerza interior que trabaja por medio de la conciencia de cada uno Porque no podemos negar a esta altura de nuestra vida Que no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo No necesitamos leer la Biblia para darnos cuenta de lo que es bueno o malo Está delante de nosotros todos los días Podemos ser ciegos hasta cierto punto Porque esa es una capacidad que tiene el pecado Enceguece a la persona de tal forma que éste no puede darse cuenta de su error Hasta que otro se lo hace saber Pero en su mayoría todos sabemos cuando hacemos el mal Solamente que lo toleramos O nos acostumbramos Pensando que Dios no nos va a pedir cuenta de eso El relato del pobre Lázaro y el rico que se nos cuenta En el evangelio escrito por San Lucas en su capítulo 16 Nos habla de un hombre que según cuenta el texto era muy rico Vestía prendas muy finas y celebraba banquetes para sus amigos En su puerta había un pobre enfermo llamado Lázaro El rico nunca hizo nada contra Lázaro Al menos no lo menciona el texto bíblico Pero tampoco le tuvo misericordia Lázaro jamás fue invitado a sus banquetes Y al parecer ni las sobras le alcanzaban para Al menos para que pueda saciar su hambre El relato es atroz Jesús llega con esta historia a un extremo de una realidad que le pasa a mucha gente Porque muchos de nosotros Si tuviésemos que hacer una evaluación de nosotros mismos Seguramente vamos a concluir que no somos malos O no tan malos Y nos sentiríamos orgullosos de esa conclusión Jesús dice que el rico murió y según nuestra creencia Fue llevado inmediatamente delante del Todopoderoso para su juicio individual Supongamos que una manera de defensa del rico haya sido Yo nunca hice nada malo contra Lázaro Es más, le dejé que pidiera limosna en la puerta de mi casa Jamás lo hice echar de allí Y estaría en lo cierto Y ese testimonio es valedero Pero no alcanza Porque la razón por la que el rico fue a parar al infierno Es porque jamás hizo nada por el pobre que tenía en la puerta de su casa No hizo nada malo contra él Pero tampoco hizo nada bueno Que no seamos malos no nos convierte en buenos El hombre bueno es el que obra el bien Son los actos buenos los que nos convierte en buenos Y aún así no alcanza Porque los que decimos ser cristianos Cuidado con esa declaración Debemos actuar en consecuencia Porque el testimonio de nuestra boca será probado en el juicio Al que todos vamos a ir al cruzar el umbral de la muerte Y allí se descubrirán las intenciones del corazón No podremos ocultar nada Todo será puesto a la luz de aquel que todo lo ve Por eso hace caso cuando Dios habla a tu conciencia No seas necio Sos cristiano No robes en la iglesia No murmures contra otros hermanos No busques complacencias como si estuvieras en el mundo Porque ya sabemos que el justificarnos No nos va a salvar del castigo Dios es bueno y misericordioso Lento para la ira Tenés razón en pensar esto Pero no olvides que Dios es también justo Y sus juicios son rectos Dará a cada uno según le corresponda El pensamiento de Dios no ha cambiado Lo que Jesús ha dicho está tan vigente como el día en que lo dijo Y lo escrito en la Sagrada Escritura es hoy, ahora Por eso vendría bien prestar un poco de atención a esa voz Que nos pega en la conciencia de vez en cuando Porque Dios nos advierte por medio de esta voz De nuestra mala conducta Es una buena semana para pensar en esto Una vez más Termino esto trayendo lo que el profeta Isaías escribió en el capítulo 55 Verso 7 de su libro Deje el malo su camino El hombre perverso sus pensamientos Y vuélvanse a Yahvé Que tendrá compasión de él A nuestro Dios Que será grande en perdonar Esto no puede terminar De otra forma que así Dios es bueno Nos ama Y quiere nuestra salvación Está todo dado para que esto pase Hagamos entonces Que suceda Que tengas buen día hermanito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video